La Organización de las Naciones Unidas celebra hoy el Día Internacional de la Felicidad para resaltar la importancia de erradicar la pobreza y desigualdad en busca de garantizar el bienestar. Sin embargo, este año está marcado por una de las pandemias más críticas de los últimos tiempos. Según el último informe de la Felicidad Mundial de las Naciones Unidas, Finlandia fue nombrado el país más feliz del mundo por tercer año consecutivo de acuerdo con el nivel de ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida y apoyo social. En el segundo y tercer puesto se encuentran Dinamarca y Suiza. De acuerdo con Jeffrey Sack, uno de los autores del informe, la felicidad no vacunará a estos países contra el nuevo virus, pues los sistemas de salud tampoco pueden hacer frente al brote por sí mismos. Considerando el ingreso per cápita, el respaldo social y la percepción sobre la corrupción, Costa Rica, Estados Unidos y México son los que se mantienen dentro de los primeros lugares del continente americano con mayor ranking de felicidad al ocupar el sitio 15, 18 y 24 respectivamente. ¡Suscríbete al canal!